tengo la mejor cámara sony en mis manos es la 7 s3 de verdad tiene muchísimas ganas de probar esto porque realmente dicen que es una bestia de cámaras y hoy vamos a ver si es realidad graba a 4 cada 120 cuadros por segundo graba con 10 bits de color es una bestia a poca luz y hoy lo voy a poner a prueba casi 4000 euros son unos 4000 euros más o menos y empezamos y una de las cosas más importantes que ha hecho la sony es esta pantalla batible una de las mejores cosas quizás no haces lo pero para grabar yo por lo menos voy a estar grabando un concierto y la manera que lo puedes mover así es algo increíble para poder hacer las tomas que es mucha facilidad para la gente que está trabajando en la sony a7 s3 es principalmente una cámara de vídeo pero vamos a hablar de la fotografía porque esta cámara también hace fotos tiene 12 megapíxeles y es muy por debajo realmente de otras cámaras que ofrece sony y lo hace para que ésta pueda grabar en ambientes oscuros y que no haga casi ruido pero igualmente hice unas fotos con esta cámara para que vean que no van a necesitar mayor de los 12 megapíxeles que igualmente si vas a comprar esta cámara es para grabar vídeos no es para hacer fotos pero es bueno tener esa versatilidad ahorita vamos a ver la cámara lenta que es una cosa súper brutal es más llega hasta 240 frames por second y si hacemos así se va a ver súper lento pero primero tengo que poner el setting y empezamos como pueden ver a 240 cuadros por segundo la calidad de imagen es bastante baja sobre todo los momentos que lo comparamos al 124k que es una barbaridad se nota muchísimo la diferencia que la de 240 hace mucho ruido pero también debo decir que en el momento que grabé vivía muy poca luz entonces estoy seguro que se ver muchísimo mejor cuando hay mucha más luz después hacer una comparación con la cámara lenta para que vean la diferencia que tiene esta cámara le voy a hacer una comparación con mi cámara que es la 6500 para que vean cómo se ve a esta hora de la noche y si quieren ver la comparación completa de una cámara de 4000 euros contra una de mil suscríbete a este canal porque aún no he hecho ese vídeo y lo voy a hacer pronto tú crees que me deberían patrocinar no eso que me esfuerzo para hacer estos vídeos esta cámara también es conocida porque tiene una estabilización muy muy top y esto tiene un truquito porque primero tienen que activarla dentro de la cámara les voy a hacer unas muestras para que vayan viendo cómo se ve sin estabilización encendida y con la estabilización encendida también tengan en cuenta que esto que estamos viendo aquí es en arena así que sin embargo lo hacen muy bien si lo hubiese hecho con la sony a 6500 hubiese sido una locura entonces creo que a nivel de estabilización sigue siendo necesario un estabilizador pero es una locura lo bien que va a esto en cámara en mano al final esta cámara es una bestia por su capacidad en poca luz lo que hace que el precio aumente muchísimo pero lo que hice fue llevarla a la playa que realmente con los faros que están alrededor hay un poquito más de luz pero igual sigue siendo bastante oscuro y esta cámara iba de un rango desde los 100 de iso hasta 10.000 y lo llevaba súper bien es más se iluminaba todo como si hubiese mucha luz y ruido muy poco es más lo provee hasta en 120 cuadros por segundo que va a ser la imagen más oscura y todavía se veía muy muy bien también la provee con que mi primo sostuviera el teléfono y con la luz del teléfono solamente se le iluminará la cara y la verdad es que también iba súper bien esta cámara es una bestia y con la sony a 6500 yo lo que hago es generalmente trabajo con cine 4 o slot 2 en los perfiles de color en la sony a7 s3 probé el slot 3 probé el slot 2 probé el cine 4 y aquí les muestro el antes y el después de cada perfil de color que realmente lo probé en diferentes situaciones y a mí me ha parecido increíble la verdad que la imagen me parece de 10 la verdad que a mí me encanta trabajar el color es una de mis cosas favoritas en las cámaras y me parece que con la sony a7 s3 se ha mejorado el color un montón y sobre todo cuando te pasas de apsc a full frame es una cosa totalmente distinta de ver al final esta es la cámara perfecta está la cámara que me debería comprar pues la verdad a mi parecer a mí me encanta y yo diría que sí es la cámara que yo me quisiera comprar es desde que la probé desde que vi las cosas que podía hacer con ella dije esto a mi cámara actual es una pasada la diferencia la verdad se nota muchísimo pero también tiene un lado muy complicado que es que es muy difícil editar es y es bastante costoso la forma en que se maneja esto luego en el próximo vídeo les voy a explicar cómo y cuál es la solución para esto y cómo cómo podremos hacer pero ya es cuestión de ustedes si deciden quedarse con ella o no nos vemos en el otro en que por cierto si te interesan otros reviews que he hecho de cámaras y de comparaciones aquí desde el lado del lado izquierdo bueno mi lado izquierdo del lado derecho aquí puedes tocar y vas a otro o si te interesa suscribirte este canal que me haría mucha ilusión aquí a la derecha lo vas tocando y te te suscribes y no te pierdas otro vídeo que ya está no te voy a robar más de tu tiempo